Música Voy cambiándome de pie, sintiendo la metamorfosis Voy arrastrando al camaleón, siguiendo su silencio eterno Estoy contigo a dominar las leyes que no son La forma de nuestra razón Verás que al despertar tus pies no pisarán La mugre que dejó luz de él con su traición La veritos incansables Recorre la ruta de mi sueño y de mi historia Acuérdate que las notas no tienen nada Acuérdate que las notas no tienen nada Acuérdate que las notas no tienen nada Si alguna vez viviste arrastrando entre cuerpos Fue por la nausea bunda mezcla de dolor y odio Si alguna vez viviste desnudo Fue para no ocultarme entre tus visiones Nunca ocultarme ni menos de ti Lagerintos incansables Lagerintos incansables Recorre la ruta de mi sueño y de mi historia Recorre la ruta de mi sueño y de mi historia Acuérdate que las notas no tienen nada Acuérdate que las notas no tienen nada Acuérdate que las notas no tienen nada Acuérdate que las muertes Acuérdate que las muertes Acuérdate del racismo Acuérdate de la discriminación Acuérdate del 68 Acuérdate de los niños que se mueren de hambre y de frío Hay alinas que lavan las ratas y tienen cantidad de ratos Tienen alas Y salen por ahí como flecha Seguro que este es el mejor que tira Bombas, fuego y coche Es que estos niños tocan ahí y las ratas están ahí meándose y en malo Hay alas 3 movimientos a 1 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 4 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 movimientos a 1